Buscas una nevera grande y espaciosa diferente a las demás Mave, tipo europea. Empezando por su parte externa, manejamos un acabado elegante, es un diseño inox, una aleación en acero inoxidable, le va a dar un muy buen cuerpo en el lugar donde la vas a colocar. Tipo A, maneja 10 años de garantía en el compresor, podrías disminuir o aumentar las temperaturas de su nevera. El sistema Holley lo que le indica es que si de pronto van a salir de viaje, puedes oprimirla para que ella automáticamente regule las temperaturas al no estar en el hogar. Tiene alarmas en las puertas y tiene un sistema de bloqueo. En el caso del dispensador de agua, podrías colocar una copa, una jarra o un gran vaso. En el caso de los brazos, nos gusta mucho este diseño porque ya viene integrado a la estructura. Es un diseño muy elegante. Amplos los brazos, tanto de la nevera como del congelador. El cepillado del acero es muy elegante también y es claro. Al costado derecho encontramos un diseño muy bien integrado, en el caso del tono negro con el tono inox. En el congelador encontramos muy buena organización. Podemos incluir allí todo lo que sea como carnes, independiente del pollo o el pescado. Incluso también podríamos almacenar allí jugos en pulpa. En su puerta encontramos dos litros de capacidad de agua. Simplemente las llenas, desmoldas y llevarías el hielo directamente a la mesa. Muy práctico. Estas gabinetas las usan mucho porque le ayuda a organizar mejor los alimentos pequeños, que estarían ya en la parte del congelador. En la parte de arriba ya encontramos la nevera, que es lo que obviamente vamos a utilizar más. Entonces podemos incluir frutas independiente de las verduras. Este sistema de gabinete le ayuda a proporcionar un espacio amplio para la jarra. O un vino que sea muy alto. Aquí es una estación de servicio donde podrías alarla y alcanzar los alimentos del fondo. Viene con luz, por aquí, dos litros de capacidad de agua. Y podemos organizarlo del diario. Muy fácil y muy práctico para ubicar muy bien los alimentos y así no demorarnos tanto al abrir o cerrar la nevera. La Mave 491 litros te ayuda a ahorrar hasta un 56% en energía, ya que maneja una tecnología conocida como Home Energy Safe. Ya en esta gran estructura lo que hacemos es cuidar el ambiente, cuidar los alimentos y obviamente cuidamos tu bolsillo. Entonces, Mave, una excelente opción para una familia que está buscando muy buen espacio. 491 litros. Bueno amigos, recuerda que este y otros productos pueden estar en promoción. Averígualo en www.tiendasinnovar.com Averigualo la forma de pago de tu preferencia. Puede ser el Efecti, Paloto u otros medios especiales de pago. Queremos que le sigas apoyando este maravilloso proyecto. Recuerda suscribirte al canal y darle pulgar arriba.